Continuamos con la sesión en vivo de tu grupo 5 y ahora viene lo nuevo, no dejes que mi alma pene Tú eres la única dueña, la dueña de mi vida entera, no obstante seré el que te sueña De pena dejas que me muera, por culpa de que tú no vienes, yo ya me estoy volviendo loco Negrita, quiéreme un poco, no dejes que mi alma pene Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Y no dejes que mi alma pene, por favor ¡Uy! Con la luz de tus ojitos, me calmarías las penas Tesoro mi tesorito, y es hora de que me quiera Por tu amor yo estoy penando, que mal corazón que tiene No me tengas suspirando, no dejes que mi alma pene Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Pene de día, pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer Sabrosura ¡Ey! Pene de día, pene de noche, 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 p